Siete palmas, hoy yo tengo que marcharme y me duele enormemente el corazón Buenos Aires desde lejos me reclama porque allá dejé muy solo a un gran amor mas no pienses que por eso he de olvidarte mis recuerdos no perecerán jamás viviré y soñaré por recordarte Siete palmas, sé que no me olvidarás y les dejo a las damas de este pueblo simples versos que me dicta el corazón y que llevo impregnado de amores y es el fruto de vivir tanta emoción Hoy también fui a despedirme del porté que con sus remolimitos me asombró pues me dio la sensación de que bailaba simplemente por rendirme a mí su honor y esos niños con sus delantales blancos de la escuela número cuarenta y seis revivieron mi niñez ya tan lejana y en silencio soy yo sé por ese ayer y no olvido a las calandrias ni jilgueros ni ese suave arrullar del yerutí y prometo que estarán en mis oídos y aunque lejos pensaré que estoy aquí por eso yo agradezco infinitamente de que hoy ustedes vengan y pisen mi casa y lléven desde aquí es algo inexplicable lo que hacen ustedes la identidad de mi tierra porque hoy en día nos invaden muchas cosas que sinceramente ni queremos decir pero que lindo de tirarse para el canto claro que es así como dijo hoy este Antonio y usted reiteró hacha, machete, ellos no conocen hoy están solamente con el celular con el celular, con el celular hasta donde pude ir, voy y no me arrepiento no me arrepiento de no haber conocido escenario al contrario, orgulloso estoy de los escenarios, de los amigos de la mesa familiar compartida que es lo más grande de eso estoy orgulloso de eso estoy súper orgulloso y humildemente y agradezco a cada público que donde he pisado el escenario así como le dije hace un ratito que no es mucho fui siempre muy aplaudido pero no porque canto lindo ni nada sino porque es algo que lo hago con toda mi alma lo llevo en el alma al pueblo hay que llevarlo en el alma a la guitarra al canto al trabajo hace una tortilla y si no hace con amor no va a ser rico jamás Walter de todos estos materiales que usted tiene ¿qué número de material estaría grabando ahora que está preparando 12 temas? un poco hablar ahora de la actualidad más allá de la pandemia y todo esto que nos está afectando que por ahí no nos deja hacer muchas cosas pero hoy por hoy me acantó varios temas musicales en donde está haciendo un nuevo material un poco hablar de eso ¿qué es lo que está haciendo hoy? empecé a elegir los temas porque yo no escribo aclaro eso yo no escribo yo no escribo yo solamente soy intérprete yo solamente interpreto las canciones y el poeta necesita del intérprete perdón el poeta necesita obvio el intérprete y el intérprete del poeta yo tenía en el alma obviamente sigo teniendo en el alma de que nosotros los formoseños aquí en la zona norte aquí limítrofe cerquita del Paraguay somos más paraguayos y el chamamé tarahui allá de corriente cuando viene ya llega aquí cambiado ya es cambiado y ahí empecé a pensar y escuché y escuché y en cada reunión familiar cantaba yo esa canción y dije este tema yo quiero grabar porque dice soy el chamamé cangué y querendón después nombra lleva a formosa el chamamé llega a formosa y se mezcla con la polca paraguaya y nace el chamamé cambiadito que yo lo voy a cantar ahora soy el chamamé cangué y querendón mi cuna dejé ese tarahui de la bañe crucé el Paraná en pos de una flor al Chaco al Chaco llegué herido de amor y allí descansé luego me interné un río encontré verme jondache cerco de la flor que buscaba yo también lo crucé y me enamoré al llegar aquí supe que encontré mi buscada flor mi moza es la moza que vine a encontrar formosa la diosa de mi litoral aquí canto alegre cual libre sorsal a la bella tierra formosa sin paz soy el chamamé cambiadito ya porque aquí encontré mi hermana de miel morena febril la polca porá mi misma heredad le di mi bondad me dio su paché para enamorar a veces me voy hasta el Paraguay y en fraternal abrazos le doy mensajes de amor mi admiración me gusta cantar esa gran nación ese paladín de Cerro Coral mi moza es la moza que vine a encontrar formosa la diosa de mi litoral aquí canto alegre cual libre sorsal a la bella tierra formosa sin par Siete palmas Siete palmas un lugar precioso recién les decía muy digno de venir a visitar de venir a compartir en familia este lugar se ve apacible tranquilo a nuestras espaldas parque Don Tuní y Walter antes de ya despidiéndonos ya llegando la tardecita domingueando nos pidió que viniéramos a visitar este lugar y que no quería que nos fuéramos sin irnos yo quiero agradecerle a él y también que él mismo comente por qué este lugar es tan preciado tan rico para los sentimientos de la familia y la tranquilidad que se vive aquí es un lugar apacible a orillas un lugar muy lindo que él mismo lo va a describir para compartir con todos ustedes una rica historia riquísima historia de fútbol de cantores de gente sana y este parque Don Tuní papá me decía mientras estés cuida 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 el parque cuida nadie va a venir a a deforestar quién va a querer deforestar por ejemplo este árbol que está aquí es un árbol que se llama curupal que viene de 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 misión tacable para allá el trajo de allá él lo plantó chiquitito y hoy se hace grande y bueno y así también quiero que se haga grande la palabra que me ha dejado mi padre cuidan su pueblo quiéranse únanse hagan fuerza solo nunca vamos a hacer nada fuerza siete palmas fuerza formosa fuerza argentina gracias a la familia de identidad muchas gracias simplemente esto fue identidad formoseña y como siempre les digo si Dios la Virgen lo permite será hasta la próxima semana a la misma hora en el mismo canal identidad formoseña hasta la vuelta está